Imagina la maravilla de percibir las buenas vibras que trae consigo el equinoccio desde los cielos. Conocer la magnífica zona arqueológica de Tutihuacán y todos los bellos vestigios en sus 264 hectáreas de espacio desde el cielo. Un vuelo en globo durante las primeras horas de la primavera es algo sumamente especial, ya que este suceso solo se vive una vez al año y es aún mejor si se disfruta más cerca y volando en un globo aerostático. Normalmente los vuelos en globo se realizan a tempranas horas de la mañana porque las condiciones para el despegue son más adecuadas y por ende seguras. El recorrido en globo dura aproximadamente una hora. Para el viaje se puede seleccionar canastas de 2, 4, 6 u 8 personas y de eso dependerá el tamaño del globo para el recorrido. Estos globos adornan el cielo y además de poder admirar y volar a estos personajes voladores podrás disfrutar con platillos típicos, barbacoa de carnero, carne de carnero cocida en su propio jugo, sazonada y envuelta en pencas de maguey. Acompáñalos con un pulgue, bebida mexicana por excelencia y tras milenios sigue deleiteando paladares, tal como lo hizo entre los dioses en su origen mítico. Visitar las pirámides de Tetihuacán a pie en este gran día lleno de energía con un paseo por este místico valle es el mejor pretexto para ser parte del equinoccio en Tetihuacán porque además de subir las pirámides del sol y la luna tienes la oportunidad de dar un recurrido por la ciudadela, conocer el templo de la serpiente emplumada o apreciar el palacio de Quetzalpapalotl y descubrir todos sus secretos. Para Perspectivas MX Lili Manduján